Los títulos de renta fija son valores negociables cuyos emisores adquieren el compromiso de devolver el capital en el momento de vencimiento y de pagar una rentabilidad previamente pactada. Existen dos modalidades de títulos de renta fija, la deuda pública y la renta fija privada. La deuda pública es la emitida por el Estado y otras administraciones públicas, mientras que la renta fija privada es emitida por instituciones de carácter privado. Cuando se invierte en renta fija hay que analizar los tres factores más relevantes. La liquidez, como capacidad de ofrecer un mercado eficaz donde acudir para comprar y vender los activos tras la emisión de los títulos. El riesgo, como probabilidad de que el emisor pueda responder a los compromisos de devolución de capital e intereses. Y, finalmente, la rentabilidad, ligada a las condiciones financieras del producto. Aunque la renta fija ofrezca un retorno esperado a la fecha de vencimiento si no se ha producido una insolvencia del emisor, durante la vida del título existe el riesgo de mercado, ya que el valor de los activos puede bajar si los tipos de interés suben, por tener una relación inversa. Los títulos de renta variable representan la captación de fondos propios por una sociedad. Dentro de estos activos destaca el papel de las acciones, que son títulos valores que representan partes alícuotas en las que se divide el capital de una compañía. Un inversor en acciones tiene los derechos económicos y políticos que le otorga dicha condición, fundamentalmente el de participar en el reparto de las ganancias sociales y patrimonio resultante de la liquidación de la empresa, así como el de asistir y votar en juntas generales o impugnar acuerdos sociales. La retribución de los títulos es variable, vinculando la obtención de rendimiento a posible reparto de beneficio o dividendos, ventas de derechos de suscripción, devolución de acciones o aportaciones, prima de asistencia a juntas y otros. La evolución del precio de las acciones en los mercados vendrá influida por la propia evolución del negocio de la emisora y las expectativas que los inversores tengan de ésta, así como los factores externos que influyen en el comportamiento de los mercados a nivel general. La evolución del mercado se aproxima a través de los índices bursátiles. Existen métodos de valoración de acciones basados en el valor patrimonial, otros basados en el cálculo del valor actual neto de sus flujos futuros de dinero, así como otros más intuitivos, basados en los ratios bursátiles.